Alguien me ha dicho Que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras, tienes que comprender Que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esta inconstancia no es algo heroico Estás bien algo enfermo Quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente Suavemente Quiero que me trates Suavemente 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 Suavemente